¡Hola gente! ¿Qué tal? Bueno, como podéis ver, hoy es domingo y algunos estaréis pensando ¿Qué hago subiendo vídeo domingo si ya subí el miércoles? ¡Ja! Y es que algunos habréis visto que he cambiado el banner del canal, la cabecera y he puesto nuevo vídeo miércoles y domingo y es que voy a empezar a subir dos a la semana porque tengo tiempo, tengo ganas y para que me conozcáis un poquito más porque los domingos he pensado en hacer vídeos más sobre mí sobre mi estilo de fotografía, pensamientos, mis cosas, mis yo he dedicado a eso, a que me conozcáis un poquito más y los miércoles seguiré subiendo vlogs, challenges, tonterías, viajes, lo más lo que se me vaya ocurriendo todo eso será los miércoles el canal seguirá centrado en eso porque es lo que a mí me gusta pero como tengo tiempo pues también, pues eso, los domingos iré hablando un poquito más sobre mí así que chicos, ¡vamos a empezar! Me encanta el deporte, o sea, lo amo muchísimo no puedo estar parado, soy una persona que no puede estar parada tengo que estar siempre haciendo deporte, aunque sea saltar a la comba ahora mismo solo voy al gimnasio, tuve un problema ya con la rodilla, me tuvieron que operar deportes como triking, esquí, fútbol, pues no los puedo hacer bien de momento en el gimnasio pero sí, soy una persona a la que le encanta el deporte el cine es, para mí, o sea, al día me tengo que ver una película o parte de capítulos de una serie cualquier cosa entra en mi rutina, el ver una peli o un capítulo de una serie cualquier cosa relacionada con el cine o la televisión es en donde me gustaría acabar en un futuro trabajando en el cine como cámara, como operador de cámara, como director de fotografía mi estilo favorito de cine probablemente sea rollo intriga, misterio el cine difícil de entender, que tienes que estar muy pendiente y películas que me encantan de ese estilo al que me refiero Shattered Island, Origen, Memento, El Efecto Mariposa, Birdman y esas son algunas de las que tenéis que ver, si no las habéis visto, tenéis que verlas con esto podréis entender que otra cosa sobre mí, aunque ya también lo sabéis es la fotografía, la fotografía como foto fija es algo que me entretiene muchísimo me encanta, puedo estar todo el día haciendo fotos, de hecho cuando yo me aburro si puedo, salgo, si no hace mal tiempo, salgo a hacer fotos porque nunca, nunca, nunca dejas de aprender por la fotografía la música, y es que la música no puedo vivir sin música es genial y que es algo que no va a desaparecer nunca, porque no puede desaparecer la música para que no, eh, eh, eh mis estilos musicales favoritos son el hip hop, americano me encanta el pop Harry B, Liggy, no sé, escucho de todo, la verdad es que escucho de todo, de hecho hasta hace no mucho no he escuchado a trap español y ahora también lo escucho y me he enganchado a eso me considero una persona loca, eh, ¿cómo decirlo? en el sentido de que me encantan mucho las cosas de adrenalina, muchísimo rooftop, es subirse a los edificios, paracaidismo, puenting y locura en ese sentido como tal en el sentido de relacionar locura a adrenalina porque todo lo que te haga soltar adrenalina para mí para mí es increíble 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 porque es lo mejor tengo debilidad por la pasta y la comida rápida tengo que ir a comer toda la semana rollo pizza, hamburguesa o algo así si queréis saber de sitios en los que sirvan comida muy buena y a un precio guay eh, dejadlo en los comentarios y haré un vídeo de hamburgueserías y pizzerías de Madrid volare viajar aquí siempre, siempre todos los años quiero viajar a X sitios obligarone porque si te obligas es cuando de verdad viajas y es es que no se puede explicar, es que hay que viajar sí o sí yo este año pues a poder ser me molaría ir a Estados Unidos, Australia o Singapur luego pues por aquí cerca por Europa siempre, siempre se viaja no dejéis nunca de viajar tenemos muchas facilidades y buenos precios vale tengo un pronto súper malo o sea, cuando yo estoy trabajando o haciendo algo soy muy, muy gorde si yo estoy trabajando por ejemplo editando y no me gusta de mí pero es que me sale automático es que no me gusta que me molesten cuando estoy haciendo algo concentrado lo odio que me salga así porque no puedo remediarlo lo siento, lo siento, lo siento me gusta muchísimo estar con mis amigos ¿por qué? porque son la gente que llevo desde que era así y es perfecto pero hay un problema y es que chicos la gente se echa novia o novio entonces empiezan a separar del grupo y eso no mola no mola un cacho ¿vale? ¿eh? así que ya sabéis siempre estar con los amigos porque son los que no os van a fallar entonces valoradlos muchísimo ¿vale? porque los amigos es lo mejor que existe la fiesta me gustaba más antes que ahora la verdad me gusta la fiesta no lo voy a negar porque siempre mola estar de fiesta pero de otra manera ahora me gusta más rollo por la tarde tomando algo con los amigos con música más tranquilita rollo deep house o algo así eso me gusta bastante más que estar de noche pero sí, sí me gusta salir de fiesta y a todo el mundo igual ¿a que sí? ¿eh? ¿a que sí? no fumo y no me gusta que la gente fume ni estar cerca de donde haya humo no bebo alcohol tampoco solo sí son días puntuales noche buena noche vieja las fiestas patronales como tal y ya está y tampoco me encanta dormir lo mejor de la vida y ya está y creo que no hay más que decir de eso una cosa que admiro muchísimo es la gente que dibuja yo de pequeño fui a pintura y eso y me pareció algo súper difícil pero súper difícil además es que hace poco me di cuenta y lo valoré otra vez más porque me regalaron un dibujo hecho a Bolivik a mí me encantó la verdad chicos me encanta lo que hacéis me gusta muchísimo la moda vestir bien para mí pienso que es algo que te define algo de la persona o al menos te indica algo según como vaya vestida decir que yo visto rollo urbano o que yo me sienta cómodo es con ropa por de estas camisetas largas que hacen ahora y sudaderas largas gorra suele ir bastante zapatillas del estilo vans pues más o menos eso es lo que me pongo yo no sé si es un defecto o una virtud pero tengo obsesión por lo perfecto o sea intentad que todo siempre quede perfecto y no sé si defecto o virtud porque a veces puede ser muy bueno y a veces puede ser muy malo no me gusta nada la gente borde o sea ¿qué te pasa tío? no me gusta nada ¿por qué tío? ¿por qué? si tú eres simpático con la gente la gente va a ser simpático contigo si tú eres borde la gente te va a matar y va a ser borde contigo y te va a hacer así así que todo te va a hacer de todo la vida por joderte porque no se puede ser borde mierda porque no hay que ser borde con la gente que la gente es muy maja ¿vale? la mayoría me encantan muchísimo como molan por favor eso también es arte los tatuadores tío ellos tienen que hacer un altar es brutal la calidad de algunos tatuadores y es increíble la paciencia las horas de trabajo como muchas cosas pero es que eso me parece increíble no tengo ningún tatuaje pero pronto 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 en cuanto que tenga dinero me haré unos cuantos y espero que no se me vaya la cabeza porque si por mi fuera tendría el cuerpo entero también me gusta mucho bailar bailar lo que sea sobre todo si es con los amigos y con las amigas ya es que me muero de risa me lo he pasado súper bien los bailes que más me gustan es el break dance hip hop contemporáneo la verdad es que también mola bastante y el tooting me flipa pero es algo que no impresiona tanto a lo mejor pero el hip hop y el break ¡fua! máquinas y ya para acabar me gusta bastante el tema del póker parece algo que en realidad no es tan al azar como la gente dice ¿por qué? pienso que si en las mesas finales de los torneos europeos mundiales y todo están los mismos o muy parecidos siempre es por algo o sea no creo que solo tenga que ver con las cartas que también evidentemente ayudan y es tener algo de suerte pero en el póker precisamente una buena cabeza y el conocer a tus oponentes hace muchísimo eso sí os recomiendo que juguéis rollo amigos y eso porque es un peligro si no eres una máquina y nada chicos pues esto ha sido el vídeo de 20 cosas sobre mí que espero que pues me hayáis conocido al menos un poquitín más vuelvo el miércoles con otro vídeo ya sabéis suscribíos dadle like compartid y pues eso nos vemos la semana que viene y y y ¡Gracias!